Hola, bienvenidos a un tutorial de Endlight. Somos Daniel, Gabriel, Melisa y Luis Carlos del plantel Lomas Verdes, Colegio Alemán. Lo primero que veremos al abrir la aplicación son tres paneles, uno superior, otro inferior y otro lateral. En la parte superior izquierda de su pantalla podemos encontrar el panel de configuración. Ahí te da un tutorial que te ayudará para tus primeros pasos en Endlight. Después tenemos la configuración. En esta configuración podemos ver todo lo que queremos hacer con nuestras imágenes. Como por ejemplo el tamaño que tenemos. Ahora vamos a iniciar con las funciones que tiene Endlight. En el primero puedes encontrar lienzo. Ahí puedes recortar, sesgar y reajustar. En recortar puedes recortar la imagen, en sesgar puedes moverla horizontal o verticalmente y en reajustar puedes juntar las dos imágenes. En ajustar podemos disminuir o aumentar el brillo, contraste, exposición y distancia. También tenemos muchos efectos. En la claridad podemos disminuir o aumentar el enfoque, detalles, negros y saturación. En el objetivo podemos aumentar o disminuir estos enfoques, detalles, distancias, brillos, etc. En un lugar específico. Después seguiría el menú filtro en donde podemos encontrar análogo, blanco y negro y dúo. En el análogo podemos encontrar todo tipo de filtros y configurarlos como queramos. En blanco y negro podemos encontrar muchos estilos de este efecto. Y en dúo podemos juntar dos tipos de filtros en una imagen. En el menú herramientas podemos encontrar cuatro subtemas. Mezcla, moldear, corregir y tilt shift. En mezcla podemos juntar dos imágenes en una. En el menú moldear podremos moldear nuestras imágenes como queramos. Y en el menú corregir podremos alinear ciertos elementos de la imagen. En tilt shift podemos enfocar y desenfocar ciertas cosas de nuestra imagen. En el menú pinceles podremos dibujar y cambiar los efectos de la foto. Después podemos encontrar el menú artístico. Ahí podemos ver tres tipos de efectos, pintura, urbano y boceto. En cada uno de ellos puedes hacer lo que el nombre dice. En el menú texto tenemos tres opciones. Agregar texto, rótulos y texto tipo meme. Y por último está el menú acabado. En el que podemos encontrar marco, borde y podemos hacer un collage con nuestras fotos. O editarlas para subirlas a Instagram. Y por último en el menú superior podremos animar nuestra edición y exportarla a nuestras imágenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!